Buenos días a todos, llegamos a una de las semanas importantes de la Liga, llegamos a una de las semanas en la que el equipo ha fundado un partido con una relevancia para cada temporada importante, a pesar de que habrá 12 partidos más, pero todo el mundo es consciente de la responsabilidad que conlleva este partido contra Burgos. Llegamos dos semanas con ciertos problemas a la hora de poder trabajar lo quisiéramos en el día a día, las lesiones son algo que no se pueden controlar, no podemos controlar hasta donde nos gustaría y hemos tenido que tirar de los chicos de leva y la verdad es que para el que viene de la cantera es un motivo de satisfacción absoluto, de tener a los chavales entrenando con nosotros, nos ayudan, están a un altísimo nivel, es cierto que todavía no tienen ese nivel necesario para darle continuidad en el primer equipo, pero creo que es un pasito muy importante que se está dando cuando puedes tirar de ellos con bastantes garantías para hacer unos entrenamientos a lo que se necesite en el equipo profesional. Ha habido un trabajo de concienciación, volvamos a la cuenta nueva con el partido de gobierno, un partido que nos hizo el daño que te puede hacer cuando llegas con una situación tan precaria como llegamos allí, y creo que pasamos página automáticamente el día siguiente porque todo el mundo sabe lo que supondría la victoria contra Burgos. La semana hemos tratado de recuperar a la gente, vamos a ver, hemos hecho un cambio de planificación, en vez de entrenar hoy por la mañana vamos a intentar ganar una mañana más, vamos a entrenar ahora a primera hora de la tarde para poder recuperar, a ver si en el último día podemos recuperar a algún jugador, y realmente hemos focalizado mucho en comprender cómo ganar a Burgos. Creo que Burgos ya lo dijo en su día porque no hace tanto de primer partido contra ellos que había supuesto un cambio muy importante en su juego con el nuevo entrenador. Creo que ahora con el nuevo jugador todavía serán más peligrosos, pero si algo me preocupa es la experiencia de sus jugadores. Creo que tengo un profundo respeto por las carreras de jugadores como Ricardo y como Galarreta, que se vuelve a reinventar en esta temporada, después de incluso haberse medio retinado de competiciones profesionales, y es un claro ejemplo para los jóvenes. Son dos claros ejemplos. Richi con una carrera continuada como la que ha tenido, y Gala por saber sobreponerse siempre en momentos complicados que parecía que su carrera se terminaba y ahora está dando lección tras lección en la Leboro. Y a partir de ahí tiene un grupo de jugadores, parte de la experiencia de Ibar Martínez, por supuesto, un grupo de jugadores con mucha hambre de Leboro, con muchas ganas de demostrar el nivel que tiene. Tienen a base a Jose, que es un jugador muy explosivo, que estaba siendo uno de los mejores jugadores del equipo hasta que sufrió un pequeño percance en la muñeca. Tiene a Rich, un tirador compulsivo con muy buena visión a la hora de poder adaptar. Jose, un muy buen adaptador que permita varias posiciones, y un juego interior que realmente hace lo que se necesita ahora. bloqueo, defensa, intensidad... La verdad es que es un equipo que ha mejorado mucho y ha hecho grandes partidos. Ante eso esperemos poder encontrar la mejor versión del equipo. Creo que hay una mentalización clara de lo que se necesita. Creo que el equipo, la inyección moral de la afluencia de aficionados al pabellón creo que le va a ayudar. Que empiece a ver un poquito de lo que es una afición en Cáceres. Espero que acudan todos los que se permitan. Y desde aquí desde luego hago un pequeño llamamiento para poder ver sagradas con el máximo número de aficiones en Cáceres. Llevo reclamando toda la temporada. Muy ilusitante ayer cuando lo supe. Y espero que puedan venir a disfrutar de un partido por el hecho en sí de que ya lo pueden hacer. Y porque para nosotros es el mejor fichaje, ya lo dije ayer, es el mejor fichaje que podemos tener los aficionados en Cáceres en la Multius. Y esto es lo que más o menos ha sido la semana. Mucha ilusión, muchas ganas. Un partido que a todo el mundo le motiva mucho. Partidos que todo el mundo quiere jugar. No solo se juegan finales, también se juegan finales con trofeos. También se juegan finales sin trofeos y esto es una de ellas. ¿Y nos parece concretar un poco con qué tal están físicamente los chicos que tienen problemas? Jorge, Paco, Roland... Sí, sí, sin problema. En Oviedo tuvo que decir la lista de lesionados en las ruedas de prensa. Lo cual ya se lo dije al compañero y no es mi forma de... pero entiendo que es importante. Roland está recuperado. Tiene pequeñas molestias, pero ha participado en todos los entrenamientos de la semana. Jorge también, pero hay unas molestias en su mano. Como ya sabéis que el golpe le tocó un poquito el nervio radial y tuvo problemas de tacto, de movilidad. Pero ha podido entrenar, aparte de una pequeña molestia que tiene el quinto meta, pero hace ya tiempo. Paco no ha entrenado. Fran no ha entrenado. Y... pero si nosotros vamos a intentar entrenar esta tarde y quitarle la mañana es para... para apurar hasta la más mínima posibilidad de que entren, ¿no? Entonces esta mañana ha habido trabajo con ellos. Vamos a ver cómo llegan esta tarde. Espero que uno o los dos puedan ayudarnos porque la verdad es que nos necesitamos a todos, ¿no? El silvestre sigue con sus molestias en la rodilla, pero... bueno, está hecho de otra parte. Su cara no cambia. Si le duele, no lo dice. Y él sigue trabajando duro. Y no tenemos ningún otro percance más de lo que ya es suficiente, ¿no? Más allá de las pequeñas molestias que puede tener cada jugador. ¿Cómo he llegado? Con muchas ganas, con mucha ilusión, pero obviamente con prácticamente un año sin competir, ¿no? Físicamente viene bien, físicamente viene trabajado, pero obviamente no tiene el ritmo competitivo. Está claro que se ha preocupado de su físico. Es un jugador con puleto, evidentemente tiene más volumen de músculo que en los últimos años que estuvo aquí. Y bueno, él tiene claro a lo que viene. Y tiene claro que lo que viene mañana es uno de los días donde tiene que demostrar a lo que viene, que es ayudar al equipo. Es cierto que nos veremos al mejor Raven, lógicamente, mañana. Tenemos un mes por delante para estar a la segunda fase. Prácticamente un mes, cuatro semanas. Y estoy seguro que mañana nos ayudará, pero estoy seguro que estará al 200% de sus posibilidades competitivas en el primer partido de la segunda fase. El primer partido de la segunda fase fue Melilla. Sí, sí. Cuando decimos lo de Melilla, es evidente que todavía matemáticamente se podía, es lógico. La realidad te pone en tu sitio. El partido de Melilla ya contaba, el partido de Bruno ya contaba. Quería referirme un poquito más al espacio-tiempo con Raven, que no sé, sin ninguna duda. Si el de Melilla era el partido que ya se vislumbaba, que era de segunda fase, mañana está clarísimo. Si nosotros a la mañana pasamos con 4-2, eso es una realidad. Y ir con 4-2 en el otro grupo, que va a ser mortal, es ir con ciertas garantías de poder afrontar los retos de otra manera. Si lo perdemos, nos iríamos con 3-3. La posición en la granificación sería la misma, pero tendríamos otro rival por encima de nosotros, claramente. y eso al final de la segunda fase puede ser un punto de inflexión, puede ser una derrota que te puede hacer mucho daño al final, aunque hay mucho por jugar. Pero sí, sí, es evidente, mañana es partido de segunda fase. ¡Gracias!